Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria desde el estudio un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios californiana desde el estudio vive la noticia universitaria ya inicia con ángeles lara y jesús flores muy buenos días les damos la bienvenida al programa desde el estudio los saludamos con muchísimo gusto ya en este fin de semana agradecemos su compañía y también el espacio mi nombre es ángeles lara y me acompaña como ya saben jesús flores qué tal jesús muy buenos días cómo estás qué tal ángeles muy buenos días para ti para las personas que nos sintonizan a través de la radio por la 1180 de am o también radio por internet radio web punto mix lr puntocom muy buenos días por supuesto para todos ustedes gracias por su sintonía por preferir elegirnos esta mañana en los controles técnicos nos acompaña diana díaz y les platicamos que hoy tenemos un programa muy muy especial una invitada muy especial porque nos estará acompañando en un momentito más aquí en cabina la licenciada alin denis and bris alin sí denis and bris ella este vinculación escolar del programa de acercamiento de la ciencia a la educación el pase y nos va a estar platicando sobre un evento que se realizará el día de mañana que es la noche de las estrellas ángeles la noche estrellada como te digo pero si la noche de las estrellas que es un evento que se hace a nivel nacional pero pues ella nos va a estar platicando dónde cuándo cómo podemos asistir un evento muy esperado hay que decirlo también si ahorita que estábamos hablando hace un momento de eso me parece como una idea muy interesante no de hacer en fin de semana y como algo muy familiar pero también versátil depende no del enfoque que le quieras dar entonces está súper padre así que muy emocionados de esperar ya a que llegue el momento de la entrevista para que nos comparta toda la información ándale todos los detalles antes que les parece si nos vamos a efemérides de hoy 8 de noviembre está sintonizando desde el estudio llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy escucha las efemérides en desde el estudio muy bien estamos de regreso en este espacio y es momento de ir con efemérides días que se celebran o conmemoran este 8 de noviembre y les platicamos que hoy es el día mundial de la radiología una fecha ideal para conocer el rol que juega esta especialidad en salud de las personas gracias a la radiología hoy en la radiología se pueden curar fracturas poner prótesis adecuadas a cada situación observar la evolución y desarrollo de los fetos y poder conocer la condición real de un cerebro y todo esto sin tener que someter a una persona a cirugía u otro tipo de intervenciones dolorosas también hoy 8 de noviembre es el día mundial del urbanismo esta fue una propuesta del ingeniero carlos maría de la paulera el primer catedrático de argentina y también ex director del instituto de urbanismo de buenos aires este hombre realizó dos grandes aportaciones a esta celebración el primero fue la creación del diseño del símbolo del urbanismo en cual aparece un sol color oro sobre una radiación azul y un fondo verde este símbolo representa los elementos de la naturaleza el oro es el sol por ende el aire y el fuego el azul es el agua y el verde es la vegetación y la tierra donde nace ahí es este día del urbanismo muy bien también anualmente el 8 de noviembre se celebra el día de la solidaridad intersexual impulsado por la organización internacional de intersexuales para visibilizar la situación de las personas intersexuales que son objeto de tratos crueles y degradantes que atentan contra su integridad física y emocional intersexual es un término intersexual es un término que se usa para describir de manera general a todas las personas que tienen cuerpos que no coinciden con lo estrictamente masculino o femenino la intersexualidad puede aparecer de muchas y diferentes maneras también hoy 8 de noviembre se celebra el día mundial sin wifi existen varios objetivos sobre este día y es que por un lado está el de concienciar a profesionales de los medios de comunicación organismos ambientales públicos y privados profesionales y servidores de la salud así como al público en general acerca del riesgo para la salud que representa el uso del wifi por otro lado está el de crear conciencia en la población sobre las ventajas y desventajas de la tecnología así como los efectos que puede tener para nuestra salud mental y nuestras relaciones personales al estar pues prácticamente todo el día conectados ahí está este día del wifi muy bien vas a sin wifi vas a conmemorar este este día Jesús yo creo que si no hay que reflexionar un poco porque no sé si te ha pasado compañera de pronto caes en cuenta que varias horas del día estás conectado digo a la mayoría no digo que todos pero a veces si estás como que conectado en la pantalla como demasiado demasiado tiempo entonces también justamente este día es para reflexionar sobre eso exactamente voy a aprovechar que ahorita ando sin cargador de mi celular y voy a dejar que se me descargue ahí lo voy a dejar todo el día hasta mañana para conmemorar este día sin wifi una muy buena opción muy bien vamos a ir a un breve corte vamos a escuchar al doctor Plácido Cruz quien nos platica sobre la convocatoria al posgrado gestión y emprendimiento social y al regresar ya estaremos en entrevista con la licenciada Aline Denise Ambriz del programa de acercamiento de la ciencia a la educación así que vamos a esta pausa y regresamos con este interesante tema si pues en esta ocasión estamos compartiendo con usted la comunidad universitaria el posgrado que el departamento académico de economía da y ofrece a la sociedad subcaliforniana es la maestría en gestión y emprendimiento social es un posgrado de maestría en un plazo que en dos años forma cuadros especializados en profesionistas que atienden necesidades tanto de la parte privada como de la parte pública pero orientados obviamente a impulsar estos emprendimientos sociales y dar respuestas a problemáticas a nivel no solo estatal sino también nacional recientemente abrió la convocatoria en esta semana, el día lunes abrió y durante estos dos meses, octubre y noviembre es el proceso de postulación, de entrega de documentos, de registro en el mes de noviembre está el proceso de exámenes y para arrancar ahora en el mes de febrero ya con la nueva convocatoria ya de alumnos en la página institucional de la Universidad Autónoma de Baja California Sur está la convocatoria, vienen los correos electrónicos para preguntas más específicas del proceso obviamente quien postule a la maestría debe de llegar con una propuesta un protocolo de investigación que lo podrá desarrollar en conjunto con un tutor un director de esta tesis que propongan y en el plazo de dos años se podrá defender lo atractivo digamos ahorita de esta maestría es que va a tener el vínculo con otras universidades a nivel nacional y tiene la oportunidad de tener el doble grado con la Universidad de Seattle de U-City entonces quien guste cruzar aquí en WABS pero también tener el título en Estados Unidos por U-City lo puede hacer cumpliendo los requisitos que nos marca esa institución y es un posgrado único digamos que hasta ahorita creo que el doble grado con Estados Unidos sería el primero por lo tanto pues sería esa es una novedad para que bueno lo aprovechen ustedes bien pues vamos a conocer la nueva oferta educativa también de posgrado pero a nivel de doctorado es un doctorado de gestión y emprendimiento social es un doctorado que tiene la característica que en cuatro años los interesados van a poder interactuar no solamente con el profesorado a nivel obviamente estatal bueno en esta universidad sino también van a poder interactuar con otros profesores a nivel nacional con otras alianzas, con otras universidades que van a estar colaborando con nosotros y especialistas en el tema de tal suerte que los interesados van a formarse en proponer áreas específicas en dar soluciones a problemas nacionales de gestión en el área pública pero también en cuestión de emprendimientos la parte privada pero obviamente haciendo énfasis en el sector social en el sector comunitario que ahorita por la política a nivel nacional se está fomentando todas las universidades que lo que vayamos a hacer lo impulsamos para dar una respuesta hacia el exterior y los doctorantes obviamente que se van a formar en este periodo obviamente van a tener la oportunidad de hacer una estancia estatal, nacional o internacional para ir perfeccionando su propuesta tiene la característica también que tiene la oportunidad del doble grado con la universidad de Seattle, de U-City entonces quien desee también tener un título adicional por otra universidad armada en ese caso del extranjero pues cumpliendo los requisitos de esa universidad y los de nosotros pues tienes la oportunidad de tener el doble grado entonces ahorita la invitación está abierta la convocatoria en la página institucional podrás ver la convocatoria podrás ver los correos electrónicos donde se te puede dar más información e incluso en forma telefónica si quieres precisar algo también viene ahí con gusto te podemos apoyar durante octubre y noviembre es la entrega de los prerequisitos registros, documentos para que en el mes de noviembre estés haciendo los exámenes que se solicitan y la entrega de la documentación en el mes de diciembre ya se informa a quienes fueron los aceptados para dar inicio en febrero y bueno pues queda abierta la invitación para todos ustedes pues mira es una oportunidad a nivel estatal que sigamos perfeccionando los cuadros profesionales del recurso humano que atiendan diferentes necesidades que demanda nuestro territorio nuestra localidad sobre todo para ayudar a nuestras comunidades y obviamente a las entidades públicas que las apoyan entonces la universidad entra a formar este tipo de cuadros es una excelente oportunidad que no solamente lo vamos a hacer solos digamos la cereza en el pastel es que vamos a estar acompañados por otros colegas de otras universidades públicas y privadas luego les daré más información de quienes son en tres semanas les estaré dando más datos pero viene una ola muy fuerte en formación de cuadros universitarios entonces si estás interesado tanto en maestría como en doctorado seguir mejorando sobre todo colaborando con el resto de la comunidad científica pero orientado a problemas sociales es una excelente oportunidad estamos de regreso en este espacio desde el estudio les recordamos que este programa también se retransmite en punto de las 7 de la tarde por esta misma estación radiofónica la 1180 de AM y siendo las 8.53 de la mañana pues ya se encuentra aquí en cabina con nosotros la licenciada Aline Denise Ambriz Miranda del programa de acercamiento de la ciencia de la educación base del área de vinculación escolar primero que nada licenciada Aline bienvenida muy buenos días muy buenos días muchas gracias por invitarnos a su programa usted nos estará platicando ya lo decíamos al inicio del programa pues de este evento que es muy esperado la noche de las estrellas para aquellas personas que probablemente lo desconozcan platíquenos un poquito qué es este evento bueno pues sí efectivamente este es uno de los eventos más esperados porque es una vez al año y normalmente siempre es en el mes de noviembre principios mediados y bueno esta vez nos tocó que sea este sábado 9 de noviembre y es un evento donde a nivel nacional la idea principal o primordial es de que todos familias este niños todas las personas todas las personas que estén interesadas un poquito en lo que es la astronomía puedan salir con esos telescopios que tienen empolvados en casa que a veces nos los regalan o que los compramos por interés pero que de repente ya en el momento de tenerlos se nos dificulta un poquito el aprender a utilizarlos entonces la idea es de que este día se compaginen como todas estas cosas donde están los expertos que nos pueden guiar para poder utilizar los telescopios donde podemos ver o realizar una actividad que todos los días se nos da de manera natural y la cual no tiene ningún costo entonces que empecemos a apreciar y también a cuidar porque si bien tenemos nosotros cielos muy limpios hay otras ciudades en donde no sucede esto o donde no pueden hacer este tipo de observación a diario esperemos también que este año como en otras ocasiones nos toque un cielo limpio para que puedan hacer observación de la luna y no sé qué otro ahorita no traigo el dato de qué otro planeta sea el que puedan ver o qué otra estrella que esté suficientemente cerca para que la puedan observar pero créanme que se van a divertir mucho Muy bien ¿a quiénes está dirigido este evento? Este evento está dirigido a niños desde dos, tres años que ya tienen sensibilidad para observar hasta adultos adultos mayores no vamos a decir ahora sí que es únicamente que puedan hacer observación que puedan ver a todos ellos está dirigidos no nada más hay telescopios en la actividad entonces toda la familia puede ir y disfrutar de una muy buena tarde es que es impresionante le platicaba fuera del aire en alguna ocasión recuerdo que se pusieron el malecón estamos platicando sobre esto y me tocó ver la luna me pareció impresionante porque obviamente lo miras con todos los detalles algo que ya te parece cotidiano que miras desde acá no desde lejitos y que muchas veces no le pones atención miras ya como un adorno pero realmente ya cuando te pones a apreciarlo sí es bastante impresionante ahora imagino también pasa lo mismo con los planetas ¿no? o con los cometas también nos platicaba fuera del aire hace poco hubo un avistamiento se puede decir de un cometa dentro de estas actividades o dentro de este evento ¿qué otras actividades también se realizan aparte de la observación? bueno mira para este evento en todos los años el evento de noches de las estrellas tiene un eje temático en esta ocasión el eje temático es la celebración de los 90 años o se conmemoran los 90 años del fallecimiento de Marie Curie y bueno todo el evento va un poquito enrolado en la vida y el proceso que tuvo ella si bien sabemos ella fue la única mujer que ha recibido dos premios Nobel uno de física y otro de química y bueno pues en base a eso aprovechamos para aparte de hacer observación astronómica tenemos talleres hay pláticas hay algunas actividades culturales hay algunos bailes a veces van y cantan o tocan algún instrumento entonces somos diferentes instituciones y hay diferente gente que se suma a esta actividad entonces como les decía hay una diversidad de actividades para pasar una tarde noche muy entretenida y aparte de entretenida donde van a aprender de una manera diferente esto es algo como muy importante van a aprender no nada más a divertirse y a pasar el tiempo muy bien ahorita que nos platicaba de pues algunas otras experiencias y sabemos que no es la primera vez que se hace ¿cómo ha sido la respuesta en las ediciones anteriores de la comunidad en general? la respuesta ha sido muy buena creo que al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que se han ido sumando muchísimos más visitantes en este evento y lo más grato para nosotros es ver como año con año se suman nuevamente algunas familias que ya las identificamos porque están esperando como este día este evento y también comentarles no es el único evento que se hace para observación si ustedes siguen la página de la sociedad astronómica mira ahí normalmente cuando se van a hacer observaciones algún lugar determinado se les invita para que durante todo el año aparte de esta actividad tenga como un seguimiento o vayan teniendo también ya un pequeño acercamiento a este pues a esta distracción ahora nos decía pues está en la explanada de gobierno donde se estará realizando es entrada totalmente libre pero hay que registrarse para poder observar como podemos ahora sí que para asistir perfecto ahorita fuera del aire les comentaba durante mucho tiempo la actividad se hizo en el malecón y durante los años se han ido cambiando las sedes también estuvimos en el jardín Velasco este es el segundo año que vamos a estar en la explanada de gobierno frente a este frente a Chedraui entonces no tiene ningún costo es gratuito no hay que registrarse en esta ocasión simple y sencillamente hay que llegar y hay suficientes telescopios para que puedan hacer ahora sí que tenemos que esperar turno vamos a esperar turno para hacer observación pero no hay que registrarse para ninguna de las actividades todo es libre y todo ahora sí que todo lo van disfrutando estás escuchando Radio WAPS a través del ¿a qué hora se va a realizar este evento? el evento va a ser a partir de las 6 de la tarde entonces desde las 6 de la tarde pueden llegar a disfrutar de los talleres para los niños de las pláticas que vamos a tener en el programa y 6 y media ya pueden empezar a hacer observación con los telescopios porque ya bajó la luz también eso hay que tenerlo en cuenta ya bajó la luz entonces la observación va a ser va a ser muchísimo mejor para que se den cuenta de qué es lo que ven a simple vista porque muchos de nosotros observamos la luna a diario o los días que está pero no vemos esos detalles que comentaban ahorita esos detalles que hay tanto en la luna como a su alrededor ok exactamente ahora para las personas que deseen conocer más información ya sea sobre este evento nos decida también comparten sobre próximos eventos de observación redes sociales o donde podemos encontrar si en redes sociales está como sociedad astronómica mira o en noche de las estrellas la paz ahí pueden encontrar toda la información que se va haciendo y pues la idea es invitar a todas estas personas amantes de la astronomía que se vayan sumando a este tipo de actividades para que ahora sí que el grupo que conformamos esta actividad vaya enriqueciendo y aparte es como ir agrandando un poquito más cuando inició esta actividad la única sede aquí en Baja California era la paz entonces ahorita ya somos tres sedes ya está una sede en Santa Rosalía y está otra sede en Cabo San Lucas la idea es que en todos los municipios haya una sede muy bien pues ahí va avanzando el evento y esperemos que sí para que todos puedan vivir esta experiencia que se escucha muy bonita Jesús ya tuvo una oportunidad de poder vivirlo nos comparte su experiencia entonces ya saben que tenemos una cita el sábado a las seis de la tarde en la explanada de gobierno así es pues ¿desea agregar algo más? pues nada más agradecer a todas las instituciones que están involucradas en esto el COSITS y CIMAR el SIVNOR el programa PAS las asociaciones Urania ACMA CERCA no sé si se me va por ahí alguna de ellas pero ya saben que es para nosotros ahora sí que todo el conglomerado de Mira de verdad que los esperamos y esperemos que en esta ocasión haya más visitantes que en las ocasiones pasadas y pues esperamos verlos por ahí este sábado a las seis de la tarde muy bien pues esta es la invitación de verdad no se pierdan esta oportunidad importantísima ¿no? de esta noche de las estrellas licenciada Aline Deniz Miranda muchas gracias muchas gracias buen día buen día muy bien continuamos con más en este espacio vamos a seguir con más información antes les vamos a compartir pues información tan muy importante que tiene que ver con el tránsito con vialidad con la hora de manejar hace un tiempo estuvo por acá en Radio WAPS la policía Andrea Márquez quien nos platicaba sobre hacer conciencia a la hora de manejar vamos a escucharla anteriormente nosotros utilizamos esta frase muévete con conciencia ajá o sea si vas caminando si vas en tu bici si conduces un vehículo motorizado muévete con conciencia que me gustaría a mí recibir de los demás cuando estoy conduciendo cuando estoy caminando cuando voy en mi bici nos toca ver todavía gente que que les echa la la el vehículo no a la a los ciclistas o a los motociclistas también este que también eh hechos de tránsito con con motociclistas pues han ido aumentando lo sabemos sí eso creo que todos estamos enterados de esta parte de esta triste realidad ¿no? quédense un poquito más ajá así de simple quédate un poquito más nosotros mira por más cursos que le ofrezcas a una persona por más capacitación si no quiere esa persona hacer las cosas bien ajá no van a resultar bien así de sencillo totalmente es es hacer las cosas como deben de ser exactamente no vemos o te ando y ves la patrulla y lo bajas rápido lo escondes o híjole aguántame viene la patrulla sí oye te da miedo una infracción pero no te da miedo chocar atropellar matar a alguien por lo que vas haciendo por ir distraído o distraída desde el estudio desde el estudio entérate lo que está pasando en la máxima casa de estudios de Sud-California a continuación las noticias de la UAM muy bien estamos de regreso en este espacio y nos vamos directamente con la información de nuestra casa de estudios les platicamos que la Universidad Autónoma de Baja California Sur es sede del V Congreso Ciudades Más Humanas este es un evento que este 2024 congrega especialistas ciudadanía integrantes de la academia y representantes de gobierno para reflexionar sobre uno de los retos más urgentes de la región el agua este es coordinado por el Observatorio Ciudadano ¿Cómo vamos? La Paz este espacio ofrece la oportunidad de analizar y proponer acciones innovadoras en torno a la sustentabilidad y la gestión del recurso hídrico con la intención de construir una ciudad y comunidad más resilientes en el acto inaugural celebrado en el Políforo Cultural Universitario participaron la alcaldesa de La Paz ingeniera Milena Quiroga Romero Lucía Frausto como directora general de Cómo vamos La Paz y el rector de nuestra casa de estudios doctor Dante Salgado quien en su intervención destacó la relevancia de sumar esfuerzos entre la academia la sociedad civil y las instituciones gubernamentales para promover un uso responsable y equitativo del agua muy bien esta es la información en más les platicamos que un total de 178 estudiantes adscritos a nueve programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Extensión Académica Los Cabos recibieron en ceremonia oficial la documentación respectiva que avala su egreso del nivel superior dicho evento tuvo lugar en la delegación de Cabo San Lucas contando con la presencia de la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez secretaria general de la UAPS en representación del doctor Dante Salgado González rector de esta institución el acto protocolario se contó con la intervención del representante del presidente municipal de Los Cabos Cristian Agúndez el séptimo regidor Ali Flores Ramírez quienes felicitaron a los egresados y egresadas reconociendo el gran esfuerzo realizado en cada una de sus tareas en representación del rector Dante Salgado González la secretaria general de esta institución expresó su orgullo por ver realizado el sueño de una generación más de jóvenes que busca sobresalir tanto a nivel personal como a nivel profesional muchas felicidades muchas felicidades a los egresados y egresadas dentro de las actividades que se realizan aquí en nuestra casa de estudios les extendemos la invitación hoy viernes 8 de noviembre los invitamos a la feria de bioingeniería acuícola en el jardín Velasco a partir de las 4 de la tarde para que conozcan más sobre el mundo e innovaciones que impulsan el desarrollo sostenible habrá exhibiciones charlas y actividades para toda la familia ahí está la invitación hoy 8 de noviembre a las 4 de la tarde en Jardín Velasco muy bien pues ahí está para que no se pierdan esta este gran evento igual el que platicábamos Ángeles que es el día de mañana noche de las estrellas es una experiencia única poder observar nuestros astros muy cerquita sí y hace poco estaba viendo no sé qué tan real es porque sabemos que en internet te puedes bueno más en redes sociales te encuentras de todo pero que en estos días bueno entre el mes de noviembre como mediados también el Júpiter creo que era Júpiter se iba a poder ver como que más completo como que en su forma más completa más visible entonces quién sabe a lo mejor y en esta oportunidad del día de mañana a lo mejor y se puede ver no sabemos o también fíjate qué bueno que mencionas esto porque podemos digamos hacer llegar nuestras dudas preguntas si esto es cierto porque habrá expertos no lo olvidemos en estos temas entonces ellos nos pueden pues ahora sí que abrir más el panorama ¿no? en este en este tipo de o en estos temas vaya entonces ahí está la invitación decíamos noche de las estrellas que es mañana nueve de noviembre no lo olviden en la explanada del gobierno en punto de las seis de la tarde donde habrá pues sí observación astronómica pláticas talleres y espectáculos culturales para que no se lo pierdan entrada totalmente libre exactamente y bueno pues ya es momento de despedirnos de este espacio por supuesto agradeciendo su compañía pero antes de despedirnos queremos enviar una felicitación un saludo muy especial aquí Jesús nos va a dar toda esta sorpresa es que a mí ya se me antojó fíjate ya se me abrió el apetito el apetito claro sí es que fíjate que será la inauguración de Amateru Sushi House un pues restaurante digamos comida japonesa comida japonesa es que tú sabes más de este tema compañero nos vamos a cenar exactamente pero bueno inauguración de este restaurante que les vamos a decir dónde se ubica en Agustino Lachea y Francisco I. Madero local 4 el centenario aquí por supuesto en la ciudad de La Paz Baja California Sur invitado especial dice Pilar Martínez por supuesto para que no pues se pierda esta inauguración que decíamos es hoy en punto de las 12 del mediodía 12 pm sí que Pilar Martínez es invitada especial pero es chef invitada especial o sea ella va a estar en la cocina nos va a estar ahí degustando nos va a tener ahí mira con comidita rica entonces también felicitarla a ella por pues por esta ocasión a ver si nos damos una vuelta por ahí a Amateru esos eventos no se pueden cubrir esos eventos no se pueden cubrir exactamente yo de aquí yo de aquí voy me lo cubro con mucho gusto con muchísimo gusto va a estar también el día sábado entonces hoy y mañana muchas felicidades por supuesto le mandamos y felicitación especial de parte de Diana Díaz que es su amiga muy cercana íntima amiga fue al cumpleaños de todos sus hijos pues esa es la invitación inauguración de Amateru Sushi House hoy decíamos 8 de noviembre en punto de las 12 de el mediodía para que no se lo pierdan o también posterior si no pueden ir hoy pues que se echen una vuelta a este restaurante exactamente y bueno ahora sí ya es momento de despedirnos siendo las 9.12 de la mañana de este viernes ya pues muchísimas gracias por acompañarnos agradeciéndoles por supuesto el tiempo que comparten con nosotros y me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día mi nombre es Ángeles Lara mi nombre Jesús Flores en los controles técnicos nos acompañó Diana Díaz deseamos que sigan teniendo un excelente día y un muy buen fin de semana correcto gracias por sintonizar desde el estudio un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios de California te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM hasta la próxima